Voy a cambiar de planeta, a mandar la tentación, donde no pueda ni verla, ni en los días de más sol. Voy a dejar de estar loco, de fumar como un cabrón, no dar ni pena ni gloria, entre ciencia ficción. Al kinky que llevo dentro, le toca cambio de guardia, ahora que echan el cierre y se oxida la manzana, ya anuncian su EPS en Gran Vía, hay mucha desconfianza, grita un camello arpía, y entre va y ven este marchas. Muchos días morí, para entender lo vivido, espero digerir, este delito. En el infierno suena, John Coltrane sin disco, ignorante defiendo, aquello tan ridículo. Preferimos vestirnos, antes que educarnos, el rincón nunca estará limpio, cuando crucemos a nado. Todo acaba en la mano, de algún chatarrero, progreso adecuadamente, pero progreso. Yo no necesito nada. Ahora, parece que hablo en chino, solo quiero componer otro disco. Vagabundo romperé, contra el suelo tu Macintox, la tecnología evita hacer amigos. Nunca se debe decir, vaya mierda, ni esto es mío, la incultura es igual al nacionalismo. No necesito nada. No necesito nada. Hoy, de nuestro ven acá. Enséñame el paraíso. Sé decir la hora, pero no fabrico. Relojes. Gracias